Ni en pedo salgo al pasar el cuestionamiento que hice. Pero tampoco habla de una bandera política que yo tenga, ¿entendés? Sino que habla de un hartazgo como el que tenemos todos y fin, a seguir con lo que estamos haciendo. O sea, yo de esto no haría, ya lo dije ayer, no me subiría a esto para ir a un programa que le pegue al gobierno para ir a pegarle al gobierno y repetir como un loro lo que me digan todos los que están en contra del gobierno. Me indigno y cuestiono. Nada más. Y qué bueno que haya cientos de miles de personas que me bancan. Porque el proyecto que yo tengo es una ONG más grande que Google. Y las ONG más grandes del mundo hacen mucho pero denuncian poco. Y yo no quiero eso para mi ONG. Me parece buenísimo que no entre la grieta en lo que estamos haciendo. Y que no entre la grieta no es no cuestiono a nadie. Es cuestiono a todos. Cuestiono desde la emoción, boludo. No desde la postura política. Eso es que no haya grieta. A mí me da igual si es un kirchnerista o un macrista. Por ejemplo, me entero que un político gasta 12 millones por día en publicidad. ¿Te indigna o no? Esto me enteré que está pasando hoy en día. O sea, hay un político, si quieren lo averiguamos, igual si es verdad que vamos a hacer al respecto. Pero un político gasta 12 millones por día en publicidad. ¿Quieren saber quién es? Igual les va a indignar. O sea, a mí ya me indigna. ¿Qué me importa quién es? ¿Quién puede ser para que no me indigne? Me indigna. 12 millones por día en publicidad. Es la reta. Me indigna. Me choco un huevo. Si es uno, no sé. Me indigna, pero desde la emoción, boludo. Era la reta al final. Ay, boludo. Me causó gracia. No sé por qué. Porque ya es un loco todo. Ya todo es como gracioso. Tipo, ¿quién gasta 12 millones por día en publicidad? La reta. Tipo, ULP.